Ya yo no vuelvo contigo, mejor seamos amigos Ya yo no vuelvo contigo, son las cosas del destino Por favor vuelve conmigo, yo no puedo ser tu amigo Ganaste y ya he perdido, pero regresa a mi nido Aunque ahora yo sienta pena, yo te juro que te quise de veras Que entregué todo mi cuerpo y mis penas, pero no vuelvo aunque quiera Aunque ahora yo sienta rabia, me molesta porque se que me extrañas Por las noches cuando a veces me llamas, me doy cuenta en tu voz que me amas Llegan recuerdos de la primera vez que te besaba Y aún lo siento, como si en este instante pasara Tú sabes que no podemos dejarnos, nacimos para amarnos, nacimos para tenernos No nada es contra la corriente, tú sabes que estoy pendiente A todo lo que te pase, por ti corro todas las bases Ya yo no vuelvo contigo, te juro que no vuelvo contigo Yo te pido que seamos amigos, no me pidas que yo vuelva contigo Ya yo no vuelvo contigo, te juro que no vuelvo contigo Pero es que yo quisiera que regreses conmigo, olvídate del tema, no puedo ser tu amigo Ya yo no vuelvo contigo, te juro que no vuelvo contigo Te entregué todo mi amor y mis besos, me engañaste y yo no vuelvo por eso Ya yo no vuelvo contigo, te juro que no vuelvo contigo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, me llego a ser tu amigo Por favor, regresa conmigo Tú sabes que no podemos dejarnos, nacimos para amarnos, nacimos para tenernos No nada es contra la corriente, tú sabes que estoy pendiente A todo lo que te pase, por ti corro todas las bases Llega el recuerdo de la primera vez que te besaba Zumba 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3 3 3 3 2 2 4 3 5 5 5 5 6 6 7